Conocimos la historia de José, le han robado aquí tres bicicletas y a su hija le robaron esa semana uno con hechos muy violentos. Estuvimos recorriéndolo y ese fue su relato. Saca un revólver de su cinto y se lo pone en la cabeza a mi hija y la muchacha morena la tira al piso, le quita el casco a las malas. Ella trata de salir del túnel, avisarle a toda la gente que venía acá. Fue cuando el señor le apunta otra vez con el arma y le dice que la va a matar, que la va a matar, que corra, que corra, que corra. Tengo las cuatro cartas de propiedad de las cuatro bicicletas que me han hurtado, fue del mismo, extranjeros. Esto fue hace un año y medio. Las tres bicicletas que me han robado en este punto más los dos celulares que me han robado, más o menos seis millones de pesos. Miren, no hay luces, la luz es totalmente dañada, las luces. En este punto muerto es donde las dos mujeres extranjeras, morenas, de uno con 50, pelo lácido, botan a mi hija al piso y le quitan el casco para poderse encamuflar entre todos los ciclistas que usted ve transitando. Todos estaban acá, eran más de tres porque habían otros dos ahí, como cinco. Era cuchillo y pistola que sacó del cinto el señor. La botan al piso, le quitan las pertenencias, la rayan y le dicen, corra, corra que la voy a matar, corra que la voy a matar. Mi hija en estos momentos tiene un trauma psicológico porque yo le enseñé a desplazarnos en bicicleta para tener un poco más de calidad de vida. Y lo que hicimos fue hacerle un mal porque, mire, nos están robando, nos están quitando nuestras pertenencias. No hay derecho, de verdad, que siga pasando estas cosas con nosotros, los ciclistas en la ciudad. Y hay que hacerle el llamado a la Secretaría de Seguridad. Aquí prometieron poner policía permanente. Llegamos acá esta semana a hacer ese reporte, ese relato de José. No estaban. Y acá acabamos de llegar, tampoco están. Así que la policía, necesitamos presencia en este punto, el túnel del miedo para nosotros, los ciclistas. Viernes, en las horas de la noche, es donde más están hurtando bicicletas en Bogotá. Así que, Rosy y Jessica, yo me voy a seguir pedaleando por acá por la 26 y esperar que mejore la seguridad para nosotros. Chao.